Vi una serie, bueno, estoy viendo una serie que tiene como seis temporadas, está un poquito larga, igual como de cuarenta y tantos minutos cada episodio, se llama How to Get Away with Mordor, está demasiado buena, es de abogados, pero es que no, no tengo palabras, o sea, cada temporada pasa algo increíblemente inesperado, y como te acostumbran a tanta inmensidad y a tanta acción y a tanto suspenso, o sea, llega un punto en el que si tú lo ves con otra persona extraña, la otra persona se va a espantar y tú vas a decir, ah, sí, otra vez va a pasar eso, o sea, es una serie muy buena, sale esta actriz que igual ha tenido un desempeño bastante bueno en general, este, sale en, ¿qué otra película saldrá? Sale en la de Suicide Squad, como la que se encarga de reclutar a todos los villanos y todos esos, no recuerdo bien su nombre, no sé. Viola Davis se llama la actriz, no sé cómo se llama el personaje, pero... Ana Liz Keating, y la verdad su interpretación, mis respetos, o sea, en ninguna temporada sientes como que baja de calidad, o sea, todo el tiempo los personajes son muy buenos, o sea, llegas a odiar a unos, llegas a amar a otros, y a los que amabas los llegas a volver a odiar, o sea, es un sub y baja de emociones muy buena, y a mitad de las seis temporadas hay una muerte, no lo voy a espolear, pero solamente diré que hay una muerte muy inesperada, que en ningún momento es pedaz, y el programa yo creo que es una serie muy buena y que vale la pena, eso sí, sí llega, ahora sí que alerta de incomodidad, sí llega a ver a qué otra escena, por ahí no hay desnudos, nada de eso, solamente que es como que insinuaciona, ¿no? Entonces ya, ya te darán una idea, yo creo que una mención que podría ser de esa serie es que sale la actriz mexicana de Nosotros los Nobles. Carla Sousa, Carla Sousa, es llamera, y tiene su interpretación, es bastante buena, o sea, muy 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 buena, como que dices, ah, esa ya la conozco, ¿no? Y muy buena en general la serie. Y, bueno, de las series de abogados que yo he visto, la única, bueno, la más conocida y la que yo oí fue Suits, pero esa creo que va caso por caso, y creo que aquí es diferente que se centra toda la serie en un solo caso, ¿no? No, hasta eso, fíjate que no, porque, igual yo estoy viendo Suits, todavía no lo acabo, de hecho me desvié con esta, y todavía no acabo Suits, pero es que eso es lo curioso, o sea, cuando tú, cuando empiezas a ver la serie, te centra en un personaje, ¿no? Y toda la historia se centra en ese personaje, pero poco a poco, conforme va avanzando la serie, se empieza a desviar junto a Annalise Keating, que después se vuelve la protagonista de la serie literal, pero hace esa transición tan, tan súbitamente, o sea, no lo notas hasta que ya de pronto dices, espera, ¿qué le pasó a este vato? ¿dónde está? ¿qué ha sido de él? Y hace, entonces, hace esa transición y ese cambio de historia, pero lo hace de manera muy buena y también por eso yo creo que es una serie de muy buena calidad, aunque igual puede ser que caiga en clichés, pero como lo mencionabas, ¿no? O sea, son necesarios como para darle un respiro, ¿no? A la trama, a la serie en general, y entonces es algo muy, muy padre y que sí está súper recomendada, se la recomiendo muy bien. Cool, ¿en qué plataforma la viste? En Netflix están las seis temporadas, de hecho. Cool, 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 cool. Sí, porque nada más, de abogados, igual nada más he visto Suits, me gustó mucho, llegó un punto que me cansó, pero... Este, pues, es lo único, y suena bien lo que cuentas. Sí, igual a Suits, yo llegué igual a ese punto de, como de, de cansancio, de, no sé, no quiero decir aburrimiento, porque hasta cierto punto es buena la serie, pero quizá de monotonía, podría decirse. Ajá, sí, es repetitiva. Y igual en esta serie, ajá, igual en esta serie de How to Get Away, no va, o sea, sí mencionan los casos, pero los casos que mencionan no es como que lo principal de la serie. Es más bien como la vida de todos los personajes, y cómo sus vidas empiezan a influir en el trabajo, y cómo el trabajo empieza a influir en sus propias vidas, y en sus relaciones, y todo eso, y se desenvuelve muy bien.